Hola gente de mi corazón, ¿qué tal? En este vídeo se verá como un jugador de Dungeman se pasa al primer nivel Y me refiero al primer nivel del modo historia Y antes de comenzar el vídeo, un gran saludo para estas personas Sin más decir, comencemos con el gameplay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!